La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán presentó la iniciativa para establecer el Sistema Estatal de Orientación Vocacional para que establezcan convenios de participación con las universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas del país. La iniciativa que hoy presento tiene como objeto principal establecer el Sistema Estatal de Orientación Vocacional, un conjunto de actores, instituciones y procesos que brindarán a nuestros alumnos los elementos necesarios para elegir de manera consciente y acertada su carrera universitaria o profesión. La orientación vocacional no sólo es un trabajo preventivo, sino también una inversión en el futuro de nuestra juventud y en el progreso de nuestro Estado. Este sistema se fundamenta en tres enfoques esenciales, el psicológico que busca el bienestar personal del individuo, el educativo que potencia los talentos individuales sin descuidar la libertad de elección y el socioeconómico con el propósito de preparar a los estudiantes para contribuir en el desarrollo económico y social de nuestro país. Esta iniciativa propone la adición de un nuevo título y los artículos correspondientes a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, estableciendo así las bases para la creación y funcionamiento del Sistema Estatal de Orientación Vocacional. Este sistema, que se encargará de generar información vocacional, profesional y ocupacional actualizada, establecerá vínculos con los sectores productivos y celebrará convenios de participación con universidades e instituciones educativas para enriquecer la oferta académica y laboral.